Música Miriam cariñosamente conocida como Milú, es una joven de 24 años de edad, con una personalidad única y con muchas ganas de salir adelante, gracias a sus espectaculares ideas. Música Cuando yo entro a Vox TV y me dan la oportunidad de entrar como pasante para la revista de Sol a Sol, entonces me acuerdo que una vez yo llevé arroz de leche para comer yo en el trabajo. Al tiempo me dijeron los muchachos que comenzara a vender, entonces comenzaron a encargarme. Cuando yo llegué por primera vez a vender mis postres, yo llevaba 10 vasitos de tolillo y 10 vasitos de arroz de leche. Y era risible porque yo iba con dos saquitos, con dos bolsitos y entonces yo llevaba y ya levantaba el pedido, entonces ya los muchachos me encargaban. Así fue como yo empecé. Música El ser una joven sociable y sobre todo muy talentosa le ha permitido abrir muchas puertas, entre ellas lograr montar su propio negocio llamado Delipostres Nicaragua. Después de que yo salgo ya de hacer mis pasantías en Vox TV, yo comencé a trabajar en otro programa con las urbanas y pasé ahí como dos años más o menos. En este año casualmente unas amigas me decían, mira Milú, fíjate que nosotros queremos que nos haga unos postres. Entonces todo el mundo comenzó a decirme, pues ya en ese momento, mira Milú, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo vendes? ¿Por qué no los promocionas? Y la verdad era algo que a mí pues nunca se me había metido en la cabeza, no es que lo miraba como algo insignificante, simplemente de que no es algo pues que yo pensé que se iba a convertir en una microempresa. Esta bonita iniciativa es más que un negocio, pues Delipostres ofrece ese rico sabor casero, rescatando todos nuestros postres típicos nicaragüenses. La idea ha sido de que ella los promociona, hace la propaganda, todo eso. Ella es la que anda siempre buscando los pedidos. Se mueve mucho a través de las redes sociales. Nosotros ocupamos lo básico, como decía, la receta secreta de la abuelita. ¿Qué te digo? Yo, como te digo, no es algo en especial, pero yo creo que el amor y el empeño que nosotros le hacemos influye bastante. Hoy primero, gracias a Dios, los sacrificios que he hecho por ella, me los ha sabido, como le quiero decir, utilizar, porque yo soy como su mamá. Desde pequeña la tomé, chiquita, y ella se ha reforzado en salir adelante. Así que los invito a que sean parte de esta historia, los invito a que sigan creciendo con nosotros, ¿verdad? ¿Querés disfrutar de un rico postre meramente nacional preparado en casita? ¿Qué esperas? Hace tu pedido ya ingresando a la página en Facebook de Deli Postres Nicaraguas y verás lo fácil que es obtener estos postres que sin duda alguna endulzarán tu paladar. Con imágenes de Cristian Pérez, para De Sol a Sol, Cornelia Suárez. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.